Hola, esperamos que estés muy bien. Soy Paola Hoyos y hoy queremos aprovechar este espacio para contarte más información con respecto a los contenidos y al tratamiento de la información que quizás no conozcas. Nuestros documentos jurídicos cuentan con anotaciones propias y con derechos de autor, con desarrollo normativo y otros impervínculos. Veamos cómo funciona. Al realizar una búsqueda de un término, la plataforma arroja resultados que se podrán filtrar rápidamente. Por ejemplo, busquemos contratación estatal. El sistema inicia su búsqueda dentro del testauro y si existe el término te da la definición. Para ver lo último por fecha, selecciona fecha descendente. En nuestro caso, seleccionaremos el decreto 189 del 2021. Este registro bibliográfico está compuesto por el número del decreto, el año, la fuente, el área, publicación en el diario oficial, te dice hasta en qué página salió, términos relacionados. Nuestro equipo de bibliotecólogos y abogados expertos leen, analizan la norma y asignan los términos. Recuerda que son más de 120.000 términos en el testauro. Y por último, este registro trae su resumen o epígrafe para su mejor comprensión antes de entrar a ver el texto completo en PDF o HTML. Estas son las funciones más destacadas sobre el tratamiento de la información. En un próximo video les estaremos contando sobre los valores agregados de nuestra base de datos estrella, leyes.info. ¡Hasta pronto!